Anoche, a la madrugada, el Congreso votó, le dio la sanción que faltaba, la media sanción que faltaba, al proyecto que volvió del Senado con algunas modificaciones. ¿Qué va a pasar? La ley de alquileres establece que los alquileres van a ser por un periodo de tres años. Bien. Cada seis meses, exacto, queda igual que ahora, cada seis meses se puede reajustar. Y lo más importante, ¿cómo se constituye el índice? ¿Cómo calculamos ese ajuste? Bueno, por un índice que se llama casa propia, que se arma en función de un mix entre la inflación y la evolución de los salarios. Mezclás los dos, un poco cómo aumentó el salario, un poco... Hay un índice de salarios que promedia todas las paritarias, y cómo aumentó la inflación según el índice del índice... ¿Qué se hace? ¿Es la mitad? ¿Es la mitad? Claro, ya existe. Para entender, porque es muy difícil. No es salario, es a la mitad y veremos... Mitad salario, mitad inflación. Igual, perdón, ¿esto modifica algo? Porque uno de los puntos más controversiales era el tema del tiempo de contrato, de tres años. No, se mantiene. Esto sigue desalentando al propietario a que ponga su vivienda en el mercado, digamos. No va a cambiar... No, pero sí cambia, porque me parece que la incertidumbre de que no se decida, por lo menos se aprobó, digo, me parece importante. No, claro, pero no se cambia mucho el panorama, me digo, porque esto va a seguir alentando a que el propietario del departamento lo ponga en Airbnb, a que ya no puede publicar dólares. Seguramente ese es el paso. Habrá que arreglamentar. No, atención, no se puede en dólares, no se puede. No, 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 ya esto es oficial. No, hay una ley, lo que pasa es que vieron que en la Argentina lo prohibido no es castigado, entonces mucha gente dice, no, vamos a cumplir la ley total todo en negro y hace lo que se le da la gana. Ayer ustedes, un día sorprendente... Pero me ayudan a pasar el INPE, entonces tres años. Tres años, cada seis meses. Cada seis meses por el índice casa propia, que es un mix entre la inflación y tu salario. Exacto. Y la evolución de tu salario. Eso es clave cada seis meses, porque lo que me basaba el inquilino era que después de un año era pagar el doble. Y lo de los tres años que decía Juli tiene que ver con que el inquilino, si tuviera que... Cada dos años y vos tenías que incurrir en gastos de cambiarte porque no negociabas con ese dueño, te tenías que mudar, nuevo depósito, nueva mudanza, es un gasto enorme, que no es lo mismo hacerlo cada dos que cada tres años en caso de que tengas que trasladarte de un lugar al otro. O sea, busca beneficiar al inquilino y bueno, los propietarios en este punto tendrán que acomodarse si consiguieron que los ajustes sean cada seis meses. Yo les digo con la mano del corazón, una familia que tiene hijos, que más allá, que le sube el colegio, que la ropa, que ni hablar, ir al supermercado, tu techo. El alquiler es terrible. Bueno, entonces no está mal, digo, te podrás quejar. Los propietarios inquilinos, hay que tener también en cuenta el momento, la situación, me parece responsable que se haya tomado. Hay siete millones de inquilinos en la Argentina, así que mirá el universo de gente que está en problema. Pero ayer fue un día de gloria. ¿Para quién? Porque trabajaron los diputados. ¡Ven! ¡Ven! Uno se ríe para no llorar. En un país donde... Estamos siendo irónicos. En un país donde la campaña es, con palabras suaves, chorro, motosierra, montonera, asesina, Bueno, no podía faltar ese clima de ser en diputados. Se cayó.